¿Tienes en tu casa una cometida monofásica y ahora quieres cambiar a una cometida biográfica? ¿Cuál es uno de los pasos que tienes que dar? En este caso sería comprar esta terminal que se llama quinta terminal. Observen, esta la tienes que colocar ahora en tu base de medidor. ¿Cuánto vale? Aproximadamente esta quinta terminal tiene un precio de 30 pesos. Tienes que colocarlo entonces en tu base de medidor. Para eso si ya tienes energía eléctrica pues tendrías que quitar el medidor y luego agregar este accesorio. ¿Cuándo cambias una cometida monofásica a bifásica? Son varios factores. Uno de ellos es, imagínate que compras tres aires acondicionados para tu casa. Aproximadamente un aire acondicionado tiene un consumo de 10 amperes. Entonces son tres, son 30 amperes. Tu interruptor principal de una cometida monofásica, ese es el valor que tiene, 30. Entonces, por lógica necesitarías más carga, más corriente. Entonces, ¿qué haríamos? Pues pasar a lo que es la cometida monofásica a bifásica. Porque en la bifásica te da 2 por 30 amperes o lo que es lo mismo 60 amperes en la parte con lo que se refiere al servicio monofásico. Otro de los factores o de los motivos por los cuales debes de cambiar una cometida monofásica a la bifásica es cuando estás consumiendo mucho y estás próximo a ir a una tarifa DAT. Entonces, en su net próximo, porque si estás en una tarifa DAT y quieres pasar a cometida bifásica, no lo vas a poder hacer. Sin embargo, si te das cuenta que estás demandando mucha energía eléctrica y estás próximo a pasar a ese tipo de tarifa alto consumo, donde el costo de kilowatt es alto, entonces ahí sirve la pena pasar el cambio. También hay que recordar que una cometida monofásica es hasta 5 kilowatts, o sea, 5.000 watts. Entonces, cuando tú tienes una demanda o un consumo mayor a este valor, hasta los 10 kilowatts o 10.000 watts, Entonces, ya también tendrías forzosamente que tener ese tipo de acometida bifásica. Cabe mencionar que no nada más es poner la quinta terminal, también hay que colocar otro cable, también hay que hacer el cambio en el centro de cargas, porque ahí había un Q1, entonces tiene que haber un Q2 para un interruptor de 2 por 30. No es tan complicado, pero sí hay que saber qué hacer para hacer ese tipo de cambios. Así que ya tienes una idea general de en qué situaciones tienes que cambiar la cometida monofásica a la bifásica. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste ese tipo de trabajos, coméntalo. ¡Gracias!